Este martes van a debatir los diputados Carlos Varela del Frente Amplio y Daniel Peña del Partido Nacional sobre la ley que regula los medios de comunicación audiovisual. Comenzó una nueva edición del Doc Montevideo y en Nick estará Orlando Sena, exdirector de TV Brasil. Y para cerrar tendremos en estudios a Fede Lima, socio, hablando de un show de rock, su próximo toque. Desde las 8 de la mañana, Nick, por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.